Vamos a ver cómo conseguir el arco fantasma Para todo el puto mundo que lo quiera A ver, ¿dónde coño era? Turú, 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 salimos por aquí Vamos todo recto Hacia la cascada Bueno, todo recto, que pollas Damos aquí un par de hostias Explota esto y pillamos el arco Para que se sitúe mejor Está entre bravo y alfa Y la cascada ahí arriba Y el templo está por allí al fondo La base allí Echarle allá Las cuevas estas que acabo de estallar Aquí un pueblito fantasma Al lado de bravo Y ya está, amiguete Toma, toma por culo ¿Cómo corres? Bueno, pues ya está Yo creo que está Está bien Todo recto desde aquella Y si sale desde la otra base Pues al lado de bravo Por este sendero luminoso Se me ha petado Ya verás el seguro Con la mutua ¿Ves? El caminito este Muy vacío Así que Eso es todo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Eso es todo